Y ahí les va el corrido de rubis y fuentes Y allá de la aldea San Jerónimo el tumbador de San Marcos Que Dios lo tenga la gloria Allá en San Miguel Pajapa Un accidente ocurrió Un carro casi volaba Y a una moto aventó Un ebrio que manejaba A un enfermero mató Era don Rudis y fuentes Que en el asfalto quedó Allí lo auxilio la gente Que al hospital lo llevó Pocos días del accidente Allá en su casa murió El enfermero del pueblo Que a mucha gente ayudaba Hoy le lloran sin consuelo La gente que lo buscaba Ya murió el hombre del pueblo Y dejó escrito un corrido Cuando yo muera yo quiero Lo cante Walter mi amigo Ay, 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 que Dios tenga la gloria a Rudi La destinación a todos sus hijos Flor de María, Jania, Alejandro, José Alberto, Aurelia, Doris Y para su esposa Juana, Juana, Sabina, también para sus nietos Adiós farmacia querida Rudi ya no va a volver Finca y Zaval mediodía Tampoco lo van a ver Y allá en la finca manila Siguen llorando por él Adiós toda mi familia Ya no estén tristes por mí Mi esposa Juana, Sabina Tú sabes cuánto te amé La vida aquí no termina Les falta que recorrer Quiero que siga mi ejemplo Tal como les enseñé Quiero que ayuden al pueblo Como las fuerzas les dé Ya con esta me despido Con esta humilde canción Si en algo les he ofendido Perdónenme por favor Que Dios no tenga la gloria Allá en San Miguel Pajapa Un accidente ocurrió Un carro casi volando Un carro casi volando Un carro casi volando Un carro casi volando